Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes por fin tenemos activo el evento del mejor condenado que hay hasta el momento Y como dije el día de ayer, el mejor condenado del año No sé ustedes que piensen chavalotes, pero para mí, para mí Teddy Bomb es el mejor que han sacado en mucho tiempo ¿Por qué? Bueno, porque tiene esquiva área, es un control, tiene también un ataque de turno extra que da precisión a un aliado Y se da un turno extra a sí mismo, es que tiene bastantes cositas y el día de hoy chavalotes vamos a ver cómo conseguirlo Con la menor cantidad de gemas, porque no puedo decir que sea gratis, hay que pagar un poco Pero sí que si lo haces perfecto, son unas 120 gemas como mucho Ahora otros me preguntaban chavalote, la gran estafa, esto vamos a hablarlo nuevamente Como saben tenemos un cofre en la tienda, o de hecho varios cofres en la tienda En la cual podemos reclamar una célula, tres células, seis células, trece células, veintiséis células Algunos me decían es que oye, la llave que te piden aquí, ¿cómo se consigue? O sea, dinos por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder abrir esos cofres? Bueno, aquí va el truco chavalotes, tienen que conseguir las 100 células, el avatar Y posteriormente la llavecita para poder reclamar todos los copitos de nieve del monito que ustedes tengan Yo por ejemplo tengo 15, los muñequitos de nieve que a veces se me olvida Estos chavalotes son la gran estafa del evento de Terry Bomb y en general de las progresivas Porque siempre hacen lo mismo Entonces, algunos me comentaban es que oye, no es necesario participar del todo en la progresiva Porque hay cofres en la tienda Pues bueno, aquí chavalotes están viendo que para poderlos comprar Necesitan mínimo, mínimo pagar las 120 gemas Si hacen el evento perfecto para poder reclamar esos cofrecitos Ahora, vamos con la pequeña guía que tengo por acá chavalotes Tres costes, progresiva Teddy Bomb Después de 16 horas chavalotes hay que pagar el primer nodo que tenemos de este lado Como ven te piden 25 saquitos, 14 muslitos, 3 batallas Que de hecho vamos a hacer la primera en este momento Y te piden también 4 corazoncitos de cruzar A ver, hacemos esto de manera manual y listo Así que aquí tenemos que hacer 4 recolecciones La 0, la 8, no, perdón, 3 recolecciones La 0, la 8 y la 16 Posteriormente nos tendría que quedar en 22 gemitas Las pagamos y posteriormente chavales Tenemos para poder hacer otras recolecciones Nuevamente hacemos la 0, la 8, la 16, la 24, la 8 y la 16 del siguiente día Volvemos a pagar y nos tendría que quedar en 41 gemas Y con esto ya faltando un día 14 horas Lo que vamos a hacer es nuevamente hacer las recolecciones Y pagar 68 gemas en el último nodo Y posteriormente ya solamente la llave y el avatar Nos cuestan un saquito de oro Esto se hace de manera gratis totalmente Pero como les digo, el truco El truco para poder conseguir y abrir los cofres Está en esto O sea, si no son nada tontos chavales Algunos dicen es que no Cuando se filtran los bugs No, ¿por qué lo publicas? ¿Por qué? ¿Por qué lo difunden? ¿Por qué lo difunden? Si SocialPoy lo va a corregir A ver chavalotes Créanme que a veces algún bug No es que se les escape por casualidades Porque ellos lo dejan chavales Créanme Esta gente es muy inteligente Y si fuera más inteligente Todavía ya hubiera sacado nuestro monstruo Pero bueno, eso es otra cosita Pero chavales, es que en verdad Ellos conocen su juego perfectamente Y saben las cosas que hay Y esto es un claro ejemplo De que lo hacen O sea, de que lo hacen También que hasta aquí Nos llegan a sacar Un poco de gema chavales O sea, ahí lo dejo nada más Ahí lo dejo nada más Así que yo les recomiendo Sacar a Terry Bomb Sí, les recomiendo totalmente Porque si nos vamos aquí al Mostagram Podemos observar que Tiene el esquivaria Tiene la inmunidad a la ceguera Tiene el endurecido Que es 20% menos de precisión Ante efectos negativos Tiene la precisión De forma individual Y también al nivel 150 Obtiene al principio de la batalla Una tortura aleatoria A todos los enemigos Es una barbaridad En verdad Terry Bomb Y aparte de esto chavales Te sirve para el capítulo de Navidad El capítulo 2 Y también para lo que tenemos De el evento No, perdón De la era apocalíptica El capítulo 3 Aquí por ejemplo Ertok Ya lo voy a crear próximamente El Archduke también Y el Terry Bomb Pues obviamente Conseguirlo por medio De la progresiva Así que chavalotes Yo lo dejo ahí Simplemente traten De aprovechar Lo más que se pueda Las cosas Traten de ir Lo más perfecto Para que no se gasten Muchas gemas Si hacemos la cuenta rápida Son 48 más 22 Son 70 Son 90 90 más 41 Son 131 gemas Como mínimo Lo que te vas a gastar De hecho aquí teníamos La cuenta Yo tonto haciéndola Pero bueno Da igual O sea Latinamos a las gemas Son 131 como mínimo Lo que te puedes gastar Para poderte llevar a Terry Bomb No es una cantidad Mala De hecho no es una cantidad Que sea Exorbitante Y yo creo que vale la pena La verdad Yo pagaría hasta 200 gemas Ya más de eso La verdad es que Me lo pensaría bastante Y nada Pues a ver Vamos a la mazmorra De recursos Chavalotes Vamos a la mazmorra De recursos A ver que tal Eh mazmorra De subida del rango Perfecto Aquí lo que voy a tratar Es de empezar a subir Los monstruos De el nuevo capítulo A ver Esto no Eh a ver A quien tengo por aquí Tengo al X-Mess A quien me falta A ver es que el Lord El Plantomination Y el maldito de Lord Inherator Los tengo que llevar A nivel 150 Si o si Así que tengo que ponerme Las pilas en ello Y de este lado No se a quien más Puedo poner a este Mongolo No A ver que tal Pues nada chavales A eso es lo que tenemos De la progresiva La verdad La verdad Es que está bastante bien Y es más o menos Sencillo De poder obtener Así que Pues aquí en los comentarios Chavalotes Díganme Si ustedes Si ustedes Van a participar En la progresiva En lo que nosotros Seguimos haciendo La mazmorra En realidad Es que me voy a tardar Muchísimo Pero muchísimo En llevarlos A un buen nivel Pero creo que va a valer La pena La verdad O sea Va a valer la pena Subir al Al Plantomination Y al maldito De Lord Inherator Aunque también Próximamente Van a sacar Un perforador Estén muy atentos Chavales Estén muy atentos A todo lo que se viene En este Nuevo Fin de Bueno En el fin de año Y en el principio de año Porque se vienen Bastantes cositas Buenardas A ver aquí Tenemos esto Por acá Del Plantomination Volvemos a hacerlo En manual Y a ver que tal A ver que tal Chaval A ver que tal Ok Ahí está Lord Inherator Ahí está Perfecto Pues hemos triunfado Hemos ganado Vamos a darle Luchar otra vez Ahí está Y vamos a hacer Esto otra vez Y listo Pues ahí está Chavales Nada pues yo Creo que voy a dejar Este videito Por aquí Chavales Es que ya no Tenemos otra Cosa que ver Es un poquito Más cortito Porque por lo regular Nuestros videos Duran entre 10 minutos Y a veces Hasta 11 12 Pero bueno En esta ocasión Chavales Es que ya no Tenemos nada De que hablar Simplemente Yo les recomiendo Participar en la Progresiva De Terribom Así que Chavalotes Si les gustó El video Y si les gusta El contenido Que estamos subiendo Por favor Suscríbanse Activen la Campanita Dejen su comentario Su likeazo Y nos vemos Hasta la próxima Los quiero a todos Chavalotes Bye bye